hola vamos a ver algunos trucos para tu samsung galaxy m53 vamos a ver algunos gestos y movimientos de acceso rápido a las funciones ocultas o básicas de tu samsung galaxy vamos a ver cómo activar y cómo funciona en modo humano vamos a establecer reconocimiento fácil y al final os quiero mostrar dos aplicaciones básicas del nuevo samsung galaxy m53 como samsung free y zona aire entonces empezamos por entrar en ajustes y aquí vamos a la pestaña funciones avanzadas y entramos en movimientos y gestos os recomiendo entrar aquí para verificar en las informaciones como por ejemplo si está activado si están activadas estas tres primeras funciones a veces si a veces no entonces hay que ver porque esas funciones facilitan el uso del teléfono sobre todo si alguien quiere quiere establecer el reconocimiento facial es decir desbloqueo con cara tiene que activar ese levantar para activar ya explico cómo funcionan esas tres cosas pues cada vez que queremos activar la pantalla no desbloquear activar la pantalla para ver qué hora es o si hemos recibido algunas notificaciones etcétera tenemos que pulsar el botón de encendido no pero para hacerlo tenemos que usar dos manos o tener mejor acceso pero ahora podemos hacerlo en modo más fácil pulsar dos veces lo voy a hacer otra vez perdona pulsar dos veces para activar en la pantalla pulsar dos veces para desactivar o levantar el teléfono para activar la pantalla y lo interesante es que cuando dejo el teléfono se va a desactivar en dos segunditos ahora pues bien también si hablamos de gestos y movimientos os recomiendo activar silenciar con gestos cada vez que alguien os va a llamar podéis silenciar el tono no rechazar la llamada sino que silenciar el tono de la llamada en dos modos primer modo poner la mano en la pantalla y se va y vais a oír que el sonido del tono de llamada baja o poner el teléfono boca abajo y vamos a se va a hacer lo mismo se va a bueno desactivar el tono de llamada automáticamente no tenemos que pulsar el botón que baja el volumen muy bien ahora volvemos aquí a funciones avanzadas y entramos en modo una mano en este momento desactivado podemos elegir si queremos activarlo con gesto o con botón pero para elegir hay que activarlo aquí ya está activado con un gesto y os recomiendo activar con gesto porque es más fácil lo hacemos así otra vez hay que hacerlo rápido aquí lo tenemos podemos pulsar aquí o aquí para cambiar y para volver pues aquí vemos que en modo modo funciona todo para volver hay que pulsar a ese lugar negro en cualquier en cualquier momento pero a esa parte negra muy bien y ahora vamos a establecer el reconocimiento facial estamos en ajustes y vamos a datos biométricos y seguridad y aquí tenemos el reconocimiento fácil confirmamos con el patrón que somos nosotros continuamos y ahora tenemos que ponerle la cara antes del dispositivo para que la cámara que está aquí pueda ver en vuestra cara y para que la pueda escanear después pulsamos al listo hecho guardar y todo va a funcionar sin problemas como pues cada vez que el teléfono esté bloqueado hay que levantar para activar levantar el teléfono la cámara se va a activar pero no de este modo no vais a ver vuestra cara pero si se va a activar la cámara y va a escanear todo que está alrededor de ella entonces hay que poner la cara antes del dispositivo y se va y bueno el teléfono se va a desbloquear en un segundito todo el proceso dura bueno como máximo dos segundos muy bien y ahora volvemos y os quiero mostrar rápidamente esas dos aplicaciones de samsung galaxy m53 que son samsung free y zona aérea zona aérea vais a descubrir vosotros porque es una aplicación para crear en vuestros propios bueno emojis stickers dibujos aérea que es esto estudio aérea emoji no sé si alguien recuerda pero es como un poquito como ese juego sims que aquí podéis crear vuestro propio emoji aquí creamos una personita pequeña y para las personas a los que les gusta relajarse con el uso de este tipo de dibujar de crear unas personas nuevas vale podemos elegir cualquier cosa voy a volver porque no tenemos tanto tiempo para para ver todo lo que está escondido aquí en zona aérea lo vais a descubrir sin problemas y también aquí tenemos dibujos aérea o decofoto significa que podemos hacer una foto con el uso de esos de esos dibujos no aquí por ejemplo podemos sacar una foto y dibujar un dibujo aérea que se va a mover por ejemplo o podemos crear stickers esos stickers bueno no creamos una persona sino que la cabeza de esa persona y podéis usarlo en medios sociales para enviar un mensaje etcétera y ahora vamos a samsung free os quería simplemente comentar qué es para qué sirve pues samsung free es una aplicación con los artículos de todo el mundo aquí podéis encontrar cada tipo de artículos que os interesa cada tema como cultura entretenimiento lifestyle etcétera y os recomiendo mucho entrar aquí me parece que sí bueno es mi opinión pero según mi opinión es mejor que artículos de google porque en samsung free es primero free es libre no tenéis que pagar por esos artículos y tampoco vais a recibir las publicidades y aquí hay solamente artículos de todo lo que lo que os interesa y bueno informaciones noticias del mundo todo y bueno es todo pero si alguien tiene más preguntas o algo no está claro siempre podemos entrar en la aplicación consejos donde vais a encontrar consejos sobre vuestro propio samsung galaxy m53 no es una aplicación aplicación general para para todo el samsung galaxy no es son consejos para tu samsung galaxy m 53 entonces aquí podéis encontrar respuestas para cada pregunta es todo muchísimas gracias por ver el vídeo